Y es verdad que en los internados, en el interior del internado, ahí nos está recordando a Jean Bigot, y esa manera de estar junto a los niños, esa rebelión de los niños, tiene que ver con esa foto, con ese hiperrealismo, ¿no? No concesivo. Y hablabais también de los buenos y los malos, yo incido en esa... Él intenta entender en todo momento también al colaboracionista el porqué, yo creo que también es la denuncia y la crítica que persiguen a Dios muchachos, y que en la convulsión también él intenta entender el porqué un colaboracionista actúa así, qué mecanismos son los que funcionan en su cabeza como para llegar a delatar. Y también recuerdo, por ejemplo, ahora mismo el cura, ¿no? El mismo que se ve obligado a expulsar al chico que ha estado haciendo el mercado negro, y él mismo incide en que no está siendo justo porque tendría que echar también al resto, es decir, a los niños ricos que también han estado participando de ese mercado negro. Luego, bueno, los buenos y los malos, pero hasta cierto punto, yo creo que intenta entender en todo momento, o entender, no, intenta buscar el porqué hay unas cabezas que puedan funcionar de esa manera. Yo, de cualquier manera, pienso que, digamos, esta humanización de los malos, y lo digo entre comillas, los hace todavía más canallas. Quiero decir, no son de una pieza, son humanos, ¿no? ¿Cómo son y qué familiares nos resultan esos milicianos de Petén con esa chulería fascista, que es todo lo sobria que queramos, pero cómo entran en los sitios, ¿no? Y cómo se humillan ante otro poder mayor. Exacto. Porque le sacan humillados los alemanes. Sí, pero también qué mal gesto es ese gesto de cara a la galería por parte del oficial alemán cuando los echa del restaurante, el gran Diego. Y la diferencia de los gestos en los judíos, la dignidad del señor mayor como sin hablar una sola palabra, o la dignidad de este niño cuando sale de la clase despidiéndose de uno a uno mirándoles a los ojos. Y el coro, ¿no? Los judíos a Moscú grita una señora toda excitada. Es decir, a mí me parece una obra magistral. Es que yo creo que, sobre todo, tú has citado la clave, a partir de la secuencia maravillosa del restaurante, la película ya da un giro. Sí, sí. Del sermón del cura, te diría yo. Un poquito antes me remitiría al sermón del cura. El sermón progre. Progre, exactamente, que se levanta el rico y se va. Que nos saque un cura que es como un curante. Luego ya es cuando se van a comer, desde ese momento. Todos los vices de la burguesía y les denuncia, y se atreven a enfrentarse con ellos. Qué interesante es la visión de la iglesia. Digamos que los buenos en la película son los judíos perseguidos. Y sin embargo están esos otros católicos, por decirlo de alguna manera, que son solidarios. Y está la otra parte que son, bueno, pues fanatizados por el mundo de Petén o por el colaboracionismo. Y ahí, bueno, pues hacen un doble papel. Porque a veces el cinismo de, por ejemplo, el cinismo o el asotismo de la madre, representa también una clase que se dejó hacer demasiado. Pero con inteligencia, la madre tampoco es tonta. Sí, a la madre no le gustan los malos modos de los colaboracionistas, pero también le molestan un poco los otros, los izquierdismos. No, pero fíjate cuando le pregunto al hijo, ¿papá sigue siendo de Petén? Bueno, ya sabes cómo es tu padre, claro, claro, eso no va a cambiar. Pero bueno, como, quiero decir, tampoco quiere adentrarse mucho, yo creo que es tonta. Hay un momento en que el hijo cita al padre. Si no llega a ser Petén, nos diríamos todos en la mierda. Se habla también de la patria, ¿no? Esos milicianos, insisto, que a mí me resultan familiares por razones cronológicas. Esa chulería que se la aplacan los profesionales. Esa chulería, estamos al servicio de Francia. Cuando alguien dijo, y ellos no lo sabían, que qué es la patria. Yo creo que la patria, como un amuno, está mal llamada. Un amuno decía que la patria se debería llamar la matria. Empezando porque está mal llamada, alguien dijo que la patria es lo único que no puede ser defendido con las armas. Porque la patria es un espíritu, es decir, no es concreto, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece de una riqueza dialéctica. No hay un momento neutro. Es decir, todo está lleno de una extraordinaria riqueza y de algo estremecedor. Todo es verdad. Todo es verdad y es la dificultad extrema de vivir. Es decir, uno se olvida de que, bueno, dice, bueno, vamos a hacerlo. Y tú haces esto y te mueves aquí. No, es la verdad observada por el ojo de Dios, no sé, o el ojo omnisciente del que todo lo ve y el oído omnisciente del que todo lo oye. A mí me parece un auténtico prodigio de verdad y la verdad es que me parece una película memorable. Ya me lo pareció en su momento, pero como los buenos vinos se han ejado y cada año es mejor. Y todos los detalles cotidianos, pues, por ejemplo, cada vez que se hace pis en la cama y es, por ejemplo, la primera vez después del bombardeo, la segunda vez después que ve a la madre, cómo se meten en el refugio y la vida continúa. Siguen dando su clase como si nada hubiera sucedido. Es decir, son escenas muy duras, pero que están... Y cómo va, qué bien va preparado el partido que le saca a la música, ¿no? Es un gran conocedor de la música. Sí, y digamos cómo vuelve a las raíces. Es decir, hay que estar eso, en la tercera edad, en la edad de la experiencia, para volver a las raíces como vuelve. Está el homenaje a Buñuel con la lectura en el refectorio de la vida de San Simeón, el Estilita, sin la menor duda. Está el homenaje al cine con el charló emigrante, que es un momento absolutamente maravilloso. Cómo se ríen todos, ¿no? Son felices, ¿eh? La felicidad está en el cine, de repente. Y cómo se guarda un silencio cuando viene la cosa sentimental, ese charló, coño, que no se atreve a amar a esa mujer. Bueno, y la música, ¿no? El rondó caprichoso de San Simeón con el profesor de griego que se está expresando. Y la jovencita profesora de música, ¿no? Bueno, a mí me parece... Ese es el momento de felicidad de la película, pero a mí me gustan mucho los otros. Ahí hay otro momento, cuando los dos están tocando el sueno en el piano. Sí, claro, están tocando... Maravilloso también. Sí, están como improvisando, casi parece un jazz libre que les gustaba tanto. Es decir, en lugar de ir a refugiarse, hacen música. Y se hacen juntos, a cuatro manos. No solo hacen música, se hacen amigos. Con complicidad, ahí ya está la complicidad. Ahí tocar a cuatro manos es un símbolo de que son dos, pero son uno. Ya comparten la lectura, comparten la música, ya comparten... Esa es la parte amable de la película. Pero digamos que el retrato, el punto de vista, para mí, muy interesante y muy difícil de hacer, que es el punto de vista de mostrarnos la adyección e intentar, no justificarla, entenderla. Entenderla. Entender, por ejemplo, el niño que está sirviendo en la cocina. Es un niño marginado socialmente, es un niño con defecto físico, sometido a bromas, lejaciones, etcétera, etcétera, que tiene que hacer un servicio extra, clandestino y tal, para supervivir. Que es un niño, digamos, normal, que ha tenido mala suerte frente a los niños ricos. Entonces, cómo al final hay que entender que el niño ese expulsado, sometido, injustamente tratado, sea uno de los colaboracionistas. Y tratar ese tema, Luis Mal, del colaboracionismo, por qué colaboraron algunos, por qué fue fácil que el espíritu de Petén o el espíritu del colaboracionismo se instalara en Francia, es algo que ahora se puede hacer con más o menos normalidad, pero entonces no era tan fácil hacerlo. Me parece que es una valentía en la época como lo ha hecho. Por eso él mismo, hasta el final de sus días, dice que se revela, se revela contra el origen, el por qué, vuelvo a incidir en ello, el por qué, desde que se nace ya se decide un poco el final, por qué ese niño, pues bueno, que tiene ese defecto físico, pues es el marginal, o por qué los pobres, en este caso los judíos, pues son los detenidos, son los perseguidos, que además incluso hay una diferenciación, acordaros, cuando llegan los niños al colegio, ya está empezado el curso y dice, fíjate, por qué van vestidos así, van vestidos de una manera humilde. Luego ya te das cuenta como a través de, bueno, va avanzando la película y van cambiando también sus ropas, sus vestidos, no del marginal, no del que está en la cocina, pero él mismo se revela y dice, por qué ellos, por qué yo no, y fueron ellos en este caso. Cuando se ha vendido, está muy bien vestido, fuma probablemente un buen tabaco. Con un abrigo magnífico. Lo que pasa es que yo creo que es un lumpen, es decir, no ha asumido su tradición, está rodeado de niños ricos y dice, yo a cualquier precio quiero ser como ellos, y ese es el precio que tiene que pagar, ¿no? Bueno, me gusta mucho, digamos, cómo van asumiendo todos, todos, en ese final absolutamente maravilloso, que es colectivo, la tribu asume, cuando se despiden del hermano director y de los tres niños. Adiós muchachos, hasta pronto. Cuando le dicen, adiós padre, adiós padre, yo soy espartaco. Es decir, es ese grito absolutamente maravilloso, que quiere decir mucho más de lo que dice. Todos dicen, adiós padre, que quiere decir que están con él, que lo entienden, y que van a ganar. Porque al final ganamos. A veces no tenemos vida bastante para verlo, pero al final ganamos. Para ganar, al final, hay que dejar en el camino unos cuantos. Los que hacen en el camino se quedan los mejores. Porque claro, aquí se va, no podemos, bueno, sí ya podemos contar el final, pero claro, el final, que es un final aterrador, y es un final, además, sin dejarnos esperanza. Dice, estos niños que han sido los mejores, que lo más en Chile, han muerto en la... Sí, perdón. Y hay un final anterior, que yo supongo que cuando se estaba filmando, debió ser muy emocionante, que es cuando el chico se levanta y empieza a dar la mano. Gracias. Gracias. Gracias.